Lo peor de Jean Alain por fin se confirma. Y no tiene que ver absolutamente nada con el plátano en la caja fuerte. No tiene que ver con el encuentro o el hallazgo más bien de bebidas alcohólicas en la sede de la Procuraduría con la cara de Gonzalo Castillo. No tiene que ver con nada de lo que usted escuchó. Sino más bien con un mito urbano que estuvo gravitando en el entorno y que no todos escucharon. Pero que una noticia que se publica recientemente lo confirma. Hay un caso de un niño que tuvo un altercado con un hijo de Jean Alain. Eso pasa, los niños se pelean. Y lo que pudo significar simplemente la intervención de los padres, quizás un encuentro, o en el caso más dramático, la opinión o la asesoría de un psicólogo, devino en la creación de un expediente para justificar luego que el hijo de esa persona, como la Procuraduría estaba llevando ese caso, representaba un peligro para el hijo del entonces Procurador. Y el Carol Morgan School lo que hizo fue sacar al muchacho, expulsarlo y con esto privarlo de algo tan necesario en la formación de un ser humano como es la educación. Ese mito urbano finalmente se confirma con la petición o más bien con la orden del Tribunal Superior Administrativo de que ese niño debe ser sí o sí reingresado al Carol Morgan. Tres años después, tres años en los que Jean Alain salió del poder, Jean Alain cayó en desgracia, Jean Alain fue apresado, prisión preventiva, hijo mío, con la cual yo no estuve de acuerdo. No por ti, no por José Ramón Peralta, no por Donal Guerrero, no por Adán Cáceres, no por Alexis Medina, a quienes no conozco ninguno, sino porque sabía que ese festival de prisiones preventivas terminaría sentando un precedente jurídico social en donde los jueces se iban a ver condicionados a que cualquier quita meta paja se resolviese con prisión preventiva y punto. De forma, me da la ganaria. Por eso no estuve de acuerdo. Entonces, tú ahora tienes un canal en donde procuras asesorar o ilustrar a los dominicanos en torno a sus derechos, porque ciertamente el poder no tiene carta blanca, no tiene luz verde para imponerse al individuo alegremente, a no ser que este individuo se convierta en una amenaza para lo que desde la Revolución Francesa viene llamándose el orden público y el interés general. Entonces, Jan Alain tiene su canal de YouTube en esa línea. Perfecto, todo muy bien. Pero cuando él tuvo poder, lo que hizo fue hacerle un expediente al padre de un niño y justificar con esto, sacar al niño porque ese muchacho tuvo un problemita con su hijo. cosas de adolescentes, cosas de mancebos, pero él lo llevó al cubo. Le hizo un caso a la persona en cuestión y ahora el Tribunal Superior Administrativo confirma el mito, confirma el rumor. Mira, yo puedo pensar que a ti hay que eximirte de culpa con el tema de Danilo porque tú eras un muchacho demandado. Tenías que cumplir tu rol, incluso con el tema aquel de la procuradora, aunque ella no sea tampoco santa de mi devoción, pero no dejó de ser una ridiculez aquello de esas cartas anónimas que fue por mandado explícito de Danilo Medina. Te puedo esculpar de todo eso. Pudiéramos decir que eso es politiquería dominicana y que tú simplemente fuiste una marioneta. Pero ese caso en particular, privar de la educación a un niño por un simple pleito con tu hijo, que lo tienen todos nuestros hijos a diario, hacerle un expediente a ese señor, en buen dominicano desgraciarle la vida por semejante capricho. Mírate al espejo, hijo mío. Sí, mírate en el espejo y dite a ti mismo, a ti mismo, caramba, yo caí tan bajo, yo hice eso, cuánta bajeza, cuánta asquerosidad habita en mí. Porque eso fue lo más asqueroso y bajo que tú hiciste, Jan Alain Rodríguez. Ni siquiera vergüenza ajena, ni siquiera eres digno de vergüenza. No te condeno por nada de lo que políticamente se vio involucrado tu nombre. Pero eso, viejo, que tú hiciste, habla de lo que realmente hay dentro de ti. Oscuridad. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero sí también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Juana Bautista Costa, tengo 63 años y soy de Bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa, tengo cuatro hijos, yo me levanto a las seis y media de la mañana, tengo dos nietos que están en la escuela, les preparo su desayuno, ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocio. Soy el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, vamos a jugar eso, nadie sabe si Dios no ayuda. Todos los días yo juego, yo juego en la garra 4, yo casualmente estaba limpiando aquí, yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué mi lluvia, y él no lo cree, estaba como en shock y me pongo a buscarle, digo, ay Dios mío, yo no halló el ticket, pues en ningún lado aparecía el ticket. Si la nieta me llama, mamá, mamá, apareció el ticket, digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande, remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir exportando a la garra 4, ay, porque el otro da un premio a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra 4, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agra 4 del otedón. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. como Henry decidieron no favorecerlo con su voto. Bueno, a su parecer, aquí no hay el sistema de jurado, es la convicción del juez, punto, es su parecer. Sí, pero que debe estar sujeta a la legalidad. Bien, a la legalidad, al final es su parecer, es su convicción. Pero estamos de acuerdo en eso. Este es el sistema francés que empleó aquí. Bien, ahora, lo que motivó a Miriam Germán a no votar por el juez Vargas no es lo que tú dices, no es lo que tú acabas de explicar. Lo que motivó a Miriam Germán a no votar por Vargas fue que vieron a un juez autónomo, a un juez que no podían bajar la línea. No, eso no. En el caso de Henry Molina que no votó por Vargas, entendible, Henry Molina lo puso ahí, Danilo Medina y Vargas mandó a la cárcel al hermano de Danilo Medina. No iba a votar por él. Para eso los presidentes ponen sus jueces en las altas cortes. En el caso de Henry Molina lo entendemos. En el caso de Miriam Germán lo entendemos ahora. en ese tiempo no entendíamos por eso, en ese tiempo no entendíamos porque Miriam Germán no votó por Vargas, que Vargas en ese entonces era como el héroe, el héroe del reclamo nacional de los que haremos presos, donde también estaba haciendo equipo con Miriam Germán que era parte de ese reclamo de la sociedad de que bueno, Miriam Germán es que lo va a meter preso. Entonces nos encontramos con la sorpresa de que oh, pero Miriam Germán no votó por Vargas, pero si son del mismo equipo, del equipo de los justicieros. En ese momento no entendimos por qué Miriam Germán no votó por Vargas. Mario acaba de dar una explicación de la cual yo no estoy de acuerdo porque ahora ahora sí entendemos por qué Miriam Germán no votó por Vargas. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo desde un principio una línea del presidente y el presidente vio porque vio la actitud Luis Abinader vio la actitud de cómo Vargas manejó el caso y la actitud que vio Abinader en Vargas fue una actitud de con este tipo no se puede negociar. Este tipo es autónomo. No nos conviene meter este tigre aquí. Y Miriam Germán votó en contra de eso. Y ahora lo entendemos porque Miriam Germán desde un principio está haciendo el juego a Luis Abinader. Es una interpretación ¿verdad? Basada en criterios Bien. Y mira ahora las declaraciones que le dan la cara al presidente de la República Vargas con eso que aquí que van a hipotecar esta vaina aquí. Se la van a vender a los gringos esto aquí. Mis compañeros están preocupados porque ahora se repartieron ustedes los jueces. Ahí le dieron dos jueces a Miriam Germán y ahí a Henry Molina. ¿A Henry Molina qué? ¿Cuánto le dieron a Henry Molina? Henry Molina votó por Esteves. ¿Y es de Henry Molina ahora? Él no. Henry Molina votó por Esteves que es un hombre que lo impuso ahí el partido de gobierno. Luis. Ahora Henry Molina es perremeditador. Por definete porque tú yo no entiendo como controliza. ¿Es Henry Molina? Es perremeditador. Henry Molina está con el poder ya viejo. Ah ok. Ahora es perremeditador. Ah bien. Ah bien ya. No pues yo para saber porque tú un día amareces con una teoría y la revelación y la revelación no es tanto Henry Molina porque Henry es un hombre de poder y una poder ahora es de poder no es perremedita. Pero espérate 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 Danilo Medina todos sabemos aquí se está entendiendo con Luis Abinader. Según tú. Según yo no se está entendiendo con Luis Abinader para poder sacar la suministra de la cárcel y a eso incluye a Henry Molina. Esa es tu teoría. Henry Molina Danilo Medina y Luis Abinader. Pero es perremedita o es perremedita porque define. Repito él puede es que no es coño diablo yo tengo que tener medio siempre aquí. No es excluyente no es excluyente que él sea un hombre de poder y que sea peledeísta. Pero que al final está al final No, no ahí la pusiste afuera del cajón. No, no pero está trabajando. Al final él está cumpliendo los lineamientos y los deseos de Danilo Medina quien está negociando con Luis Abinader. Pero es lo que estoy diciendo es que ellos lo dicen Víctor Fadul votó por por Napoleón Esteves Víctor Fadul obedeciendo una línea obedeciendo una línea de Danilo Medina y Bauta votó pero Bauta pero Bauta es descarado porque Bauta votó y dijo ahí se está repartiendo Bauta Danilo también No, Bauta Bauta porque negoció él le dijo que yo voto por Esteves pero ustedes me ponen ahí y al final a Leonel no Bueno, Leonel Bauta como tú quieras como yo quiera no yo estoy basándome a Bauta lo engañaron a Bauta lo engañaron a Bauta o a Leonel no, a Bauta y a Leonel como tú quieras lo engañaron le dijeron que le iban a poner a uno ahí y si votaba por Esteves al final votó por Esteves y no le pusieron pero a Víctor ¿qué? Víctor estaba obedeciendo en la línea de Danilo Medina en traición ¿a quién? Abel Martínez y el diablo líquido esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo y ya somos diez mil y tantos ¿eh? esto 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 sigue es para adelante que vamos y ya somos